Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón Cuando esté, se haya herido de muerte, sin grave razón Un hombre es más que una lágrima en un lago Tu dolor es alguien para hacer libertad de su carecer ¿Quién eres tú? ¿Qué denuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un hotel Rechazos la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse y desarmarse ante esta guerra de loros A un viejo amigo se demoró la gana de vivir Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz Una lección de amores te necesita comprender Pues puede ser muy tarde otra vez Pronto puede caer ¿Quién eres tú? ¿Qué denuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un pecho a la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse y desarmarse ante esta guerra de loros ¿Qué denuncias a sufrir? ¿Qué denuncias a sufrir? ¿Qué denuncias a sufrir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!